Hoy nos encontramos en el Parque Natural de los Nevados conmemorando los 39 años de la tragedia de la erupción del Nevado del Ruiz, la cual tuvo como consecuencia la pérdida de muchas vidas humanas. En estos momentos hacemos una conmemoración y un llamado a la comunidad para que estén siempre atentos a todo lo que tiene que ver con los planes de emergencia, los planes de contingencias, a todos los temas de alertas tempranas que existen acá en el sector y a estar alertas a todos los avisos y todas las redes oficiales y todas las publicaciones oficiales del servicio geológico de gestión de riesgo de la gobernación de las alcaldías con respecto a cualquier alerta que se pueda presentar con el Nevado toda vez que se encuentra activo en alerta naranja. Nosotros somos parte de la gestión del riesgo, pero la gestión del riesgo nos vincula a todos, tanto a los que visitan el Parque Nacional de los Nevados como los que se han visto en su momento afectados por ello. En este momento se están llevando los equipos comunitarios en gestión del riesgo, que es llevarle el conocimiento al personal para que ellos sepan cómo reaccionar en caso de una emergencia en su momento. Desde el Parque de los Nevados nosotros tenemos articulado con la gestión del riesgo de desastres de los departamentos un plan de emergencias y ese plan de emergencias nos obliga a que de manera articulada tomemos decisiones frente a la protección de la comunidad y los visitantes que llegan al Parque de los Nevados. Hacer sensibilización frente a la gestión del riesgo es demasiado duro, es un poco difícil porque la gente no entiende que uno reglamenta para la protección de la gente. Pero desde el año 85 muchísimas instituciones como Parques Nacionales, el Servicio Geológico, la gestión del riesgo, los organismos de socorro, venimos articulándonos a esta difícil tarea de sensibilizar frente al riesgo volcánico. Muchísimos muertos ya se pusieron en un volcán que tuvo un referente mundial. Si ponemos un muerto más vamos a perder la tarea que llevamos de 39 años de estar haciéndola cumplida.